Sí, la Policía Nacional tuvo conocimiento por medio del Centro Automático de Despacho de que en el sector del barrio Barranca, al parecer, hieren tres personas. Una de estas tres personas presenta antecedentes por tráfico y fabricación de armas de fuego. Al parecer, otra persona ha sido involucrada o ha sido inmiscuida en otros actos delictivos. Estamos verificando por medio de los investigadores de policía judicial, las fuentes de inteligencia, nuestras redes de apoyo, hasta qué punto de vista se han involucrado. Otra de las personas, lamentablemente, sale herida para un total de tres personas. De acuerdo a lo que pudimos saber, estas tres personas se encuentran fuera de peligro, fueron trasladadas al centro hospitalario y continuamos con los planes operativos, preventivos, disuasivos y de control. La Policía Nacional desplegó un operativo inmediatamente. En este momento tenemos unos elementos materiales probatorios que nos van a llevar a la captura y judicialización de estos delincuentes. Del mismo modo, agradecemos a nuestras redes de apoyo, a la ciudadanía, que nos pueda dar información, que nos aporte algún elemento material probatorio, alguna fuente de información, para ampliar este tipo de hecho y poder llevarlo a buen recaudo para capturar a los delincuentes que cometieron este repudiente hecho.